Tutorial de cómo reparar el drift en tu control de PlayStation. Como pueden ver, tiene un drift medio raro hacia abajo que como que brinca, así que vamos a cambiar lo que es el potenciómetro. Para esto, el primer paso que tenemos que hacer es quitar estos cuatro tornillos con un desarmador Philips. Una vez que quitamos los cuatro, vamos a estar jalando esta pieza de plástico hasta zafarla hasta en medio. Fíjense que en medio donde está el joystick como que se separa, ahí es la señal de que ya lo separamos lo suficiente y hacemos lo mismo del otro lado. Ya que la pieza bote, con cuidado la van a abrir porque hay un cable que conecta el plástico de abajo y el de arriba. Así, con cuidadito para no romper ese cable y lo vamos a desconectar de la parte donde está la placa. Ya que hicimos eso, ahora con ayuda de unas pinzas o con la mano o como puedan, vamos a retirar lo que es la batería. Ahí está, y ahora la removemos. Tiene un poco de pegamento, así que no tengan miedo de usar algo de fuerza para retirarla y ya. Ahora, con el mismo desarmador, vamos a quitar un tornillo que está aquí en la tapa de la batería. Ya que lo quitamos, ahora sí podemos remover lo que es la tapa de la batería. Con esa hora retiramos este flexor que está aquí, tiramos hacia afuera y solito sale. Ahora, con ayuda de un cautín, vamos a quitar los cuatro cables de los motores. Recuerden el orden de los colores, tómenle foto a esto o solo apréndanselo del control que tienen ustedes y ya. Una vez que retiramos los cuatro cables, lo que vamos a hacer es empujar lo que son las dos palancas para quitar la placa. Como pueden ver, nomás hacemos un poco de presión y la placa sale como si nada, sin ningún problema. Y ahora vamos a retirar las gomas de las palancas, como lo pueden estar viendo aquí, para poder trabajar más a gusto y no quemarlas con el calor del cautín. Y ahora yo voy a colocar la placa sobre este soporte y le voy a poner un poco de flux. Pueden usar flux o pasta para soldar, lo que ustedes tengan. Y ahora me voy a apoyar con el cautín y un desoldador para quitar la mayor cantidad de estaño que se pueda. Si lo pueden quitar todo, mejor. Si no, solo quiten lo más que puedan quitar y ahorita vemos qué hacemos después con lo que nos sobre. Ahora sí. Vamos a quitar, vamos a ponerle un poco más de flux. Ahorita que ya le quitamos todo el estaño que pudimos. Y ahora para remover lo que es el joystick, vamos a usar esta pistola de calor. Vamos a calentar los pines y con ayuda de unas pinzas vamos a estar jalando la palanca por abajo. Y así es como sale la pieza. Ahora vamos a limpiar lo que es la placa y para eso vamos a usar un hisopo con alcohol isopropílico. Ya que limpiamos un poco la placa que sí se queda muy negra después de usar la pistola debido a que se quema el flux, vamos a usar malla desoldadora y el cautín para limpiar los pines y que queden totalmente libres para poner la nueva refacción. Lo que yo hago para usar la malla desoldadora es que la malla le ponga un poco de pasta para soldar en la punta y ya con la pasta para soldar ya le voy dando uno por uno a todos los puntos hasta que queden bien limpios de estaño y ya estén libres sin obstrucciones para ahora sí colocar la nueva pieza. Ya que terminamos de quitar la soldadura con la malla vamos a volver a limpiar con alcohol isopropílico e hisopos porque luego toda la pasta de soldadura el flux y todo eso se va quedando ahí y se va viendo feo y no hay que entregar cosas malas mal hechas no son conductivos no se va a estropear el control pero hay que dejar un trabajo muy limpio así que vamos a retirar todo lo que podamos de la pasta para soldar o el flux con el alcohol y el hisopo ya que ya lo quitamos todo lo que pudimos ahora sí vamos a poner nuestra nueva refacción en su lugar ahí está ya la estoy poniendo yo y ya que la pusieron en su lugar vamos a poner un poquito más de flux en cada uno de los pines y vamos a soldar la nueva refacción aquí no hay mucho pierde con el flux o con la pasta para soldar el destaño la verdad es que se pega muy bien a los pines y pues ya los colocamos todos y ahora lo que yo les recomiendo hacer es lo siguiente conéctenlo desarmado como lo pueden ver para ver si la refacción funcionó o no o si hay que calibrarla o así en mi caso quedó perfectísima así que así la voy a dejar y bueno último paso ahora sí es rearmar el control ¿cómo lo hacemos? tan simple como hacer todo lo que ya vimos pero al revés ponemos las palancas colocamos la placa en el control colocamos el cablecito este con el plástico azul ahí está yo me apoyé de unas pinzas volvemos a colocar la tapa de las baterías soldamos los cables de los motores y luego volvemos a colocar lo que es la batería en su lugar la conectamos y ahora agarramos la otra placa que aquí está y conectamos el cable que está entre las dos placas ahí van a ver como yo lidio una batalla con esto y ahora sí ya conectado cerramos el control lo atornillamos y ya y aquí ya está armado conectado y pueden ver que la pieza quedó como nueva eso es todo y nos vemos hasta la próxima adiós que la pieza seamos que la pieza seamos que la pieza que la pieza es todo lo atornillamos Gracias.